Música Representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguasila de Nebolero de Tamaulipas señalan que en este primer trimestre del año casi no se presentarán lluvias en la región motivo por el cual la Conagua será de encargar los niveles que se destinarán para uso agrícola y es que el vital hígado es indispensable para el campo y la ganadería sin embargo hay prioridad de abastecer primeramente a las ciudades para su consumo y la Conagua está valorando cuánta agua quedaría que pudiera asignarse para uso agrícola está en ese proceso, lo que la Conagua nos ha informado es que en este mes de enero le van a informar a los agricultores sobre todo del distrito de riego 025 cuánta agua habría disponible para este año El río Bravo en el área de las puentes internacionales de Nebolero es bajo al igual que las precios internacionales por lo que esperan que disminuya la sequía en este 2024 Tiene ahorita 50, 60 centímetros de profundidad, estamos en temporada de estiaje ahorita no es temporada de lluvia, no es temporada de riego, entonces está en condiciones normales pues tenemos la presa de la Amistad 27% y la presa Falcón 17% de su capacidad útil Para este inicio de año la isla estará trabajando lleno en la rehabilitación de la planta Pitar esto para optimizar y eliminar las descargas de aguas residuales al río Fundamentalmente estamos ahorita trabajando en lo que es la rehabilitación de la planta de tratamiento entonces es algo en lo que vamos a estar trabajando en los próximos meses es un proyecto que tenemos de manera conjunta con el municipio con la Comisión Nacional del Agua y con fondos de la isla entonces vamos a estar trabajando en la rehabilitación urgente de la planta de tratamiento Cabe mencionar que la ciudad se encuentra en semáforo rojo del cuidado del agua por lo que es importante el que no se desperdicie Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra